Estamos con el Secretario de Gobierno, Enzo EF. ¿Qué tal, Secretario? Buen día. Hola, Dante. Buen día para vos y toda tu audiencia. Bueno, el tema fundamental, sin lugar a duda, es el decreto emanado del Gobierno Provincial. Hoy sábado, ¿qué medida ha tomado el municipio? ¿Cuál es la información? ¿Se van a adherir? Sí, Sergio. La verdad que, bueno, en eso nosotros, desde el municipio, nos adherimos en su totalidad al decreto provincial. Me parece, nosotros ya estamos sacando en prensa, más o menos, cada uno de los puntos los que aborda este decreto. Nos parece importante comunicar, obviamente, para que la gente esté al tanto, dentro de las medidas más importantes, sobre todo para aclarar a aquellos comerciantes que, bueno, todavía tienen dudas acerca de los horarios. Lo que es todo el rubro comercial, en cuanto a despensas, supermercados, el horario sería hasta las 20 horas. Van a quedar exceptuados de este horario solamente los restaurantes, comedores y los kioscos. O sea, los kioscos y comedores van a poder abrir hasta las 0 horas. El decreto empieza en vigencia a partir de hoy sábado. Quedan prohibidas las reuniones, las familiares, solamente hasta 10 personas. Reuniones hasta 20 personas al aire libre, más no, obviamente. Y bueno, todos los otros demás ítems, todo lo que tenga que ver con los oficios religiosos de los diferentes cultos de nuestra ciudad, van a poder hacer con un aforo de una capacidad del 50% y con un máximo de 50 personas y el horario va hasta las 20 horas. Eso es importante que quede claro. Así que todas las actividades en general hasta las 20 horas. Inclusive las deportivas, que también irían hasta las 20 horas. Los gimnasios también. Los gimnasios también irían hasta las 20 horas. Y bien, más o menos básicamente esas son las medidas más importantes. Enzo, debemos aclarar también que va a ser fuerte el control, porque el propio gobernador lo ha dispuesto incluso que toda la policía salga a controlar. La gente puede andar caminando hasta las 12 de la noche, si quiere. Sí, la gente lo puede hacer hasta las 12 de la noche. No hay tolerancia. No, no hay tolerancia en eso. Obviamente que siempre nosotros remarcamos el distanciamiento, obviamente, ¿no? En eso nos parece que es importante. Pero bueno, esto me parece que nos preocupa, obviamente. La situación es compleja, no solamente de nuestra ciudad, sino que de la provincia y del país, ¿no? Así que bueno, en eso pedimos colaboración a la gente. Obviamente sabemos que es algo difícil, nos toca a todos de alguna u otra manera y nos duelen algunas medidas. Pero bueno, creemos que son necesarias porque las capacidades de los hospitales, la verdad que están al máximo. Ayer escuchaba en Canal 9 Litoral, escucho todos los días el informe sobre cómo está la situación. Más en la costa del Uruguay, es un poquito menos la ocupación de camas, pero de igual manera casi al límite. Y obviamente que en el departamento de Paraná es gravísima la ocupación, ¿no? Entonces me parece que en consonancia tenemos que ser respetuosos también. Y bueno, alguna medida obviamente que adherimos a este decreto provincial que, bueno, que me parece que viene a ajustar un poco y no termina ahogando tampoco, ¿no? Me parece que tenemos que entender que seguimos en una situación de pandemia. Esto se ha quedado y en eso, bueno, nada, seguir recalcando la población, el uso del barrijo, el distanciamiento social, el uso de alcohol en gel. Así que bueno, estamos en ese camino y seguramente el día lunes analizaremos puntualmente algunas cuestiones de horarios y de algunas otras actividades para ir logrando un poco el consenso con algunos sectores que por ahí han quedado más relegados. O sea, hoy hasta las 20 horas entonces comercio a no olvidarse, llámese supermercado, despensa, panadería, todo. Que han exceptuado, vos dijiste, los kioscos y los lugares de comida hasta las 12. Y no hay tolerancia tampoco en este sentido. En realidad los comedores deben operar al 50% de la capacidad de las personas y según el decreto provincial no podría haber tampoco shows. Más de 50 personas. No puede haber más de 50 personas tampoco. ¿Y eso qué iba a decir, el tema de los shows? ¿Qué pasa? También están prohibidos, cualquier tipo de shows musicales o de cualquier tipo de actuación dentro del restaurante. Exacto. Eso está contemplado dentro del decreto. Exacto. Por ejemplo, hoy que en Pueblo Chico nos enteramos enseguida, se instaló una calecita y no puede funcionar. No, ya me comuniqué con el propietario y bueno, no va a poder funcionar. La verdad que escapan nuestras cuestiones. Obviamente que el decreto no podría funcionar. Así que bueno, quedamos en comunicarnos en la semana con él para ver cómo continuamos. Él estuvo funcionando. Nos habían presentado un protocolo, la verdad que muy accesible. Yo lo comprendí, lo entendí. Estuve en Santa Fe hace más de un mes y tenían un protocolo que la verdad que es excelente, los parques de diversiones. Pero bueno, las cosas hoy, hace un tiempo nos pasaban mes a mes, después semana a semana y hoy prácticamente en diferencia de un día a día las cosas van cambiando. Así que bueno, me parece que en eso apelamos aún más al compromiso social. Me parece que la responsabilidad social en esto juega un rol importante. Sabemos, se han comunicado montones de personas conmigo en la semana preguntándome por fiestas infantiles. La verdad que la situación es compleja. Sería muy difícil poderla llevar adelante. Así que nada, le podemos dar un poco más de paciencia a nuestros vecinos. Porque la verdad que la situación es grave. Y bueno, colaborar entre todos para que esto no tenga un impacto tan negativo sobre nuestra ciudad.